aquí está la nostalgia también en cabina ya aquí hamlet está así derramando las lágrimas ya estamos viejos nos vamos a morir yo creo que pronto bien mañana seguimos recibiendo sus llamadas para participar por los pases para el eje ese es este sábado 7 a las 10 de la mañana este equipo también va a estar ahí presente no ustedes van a estar vamos a estar pululando por ahí bueno pues sigan marcando y anótense germán fonseca ya lo hizo también roberto roberto corte las gano así como bueno aquí tengo varios pero me voy a saltar ya directamente hacia las preguntas lo que nos están comentando relacionado con el programa de hoy que es nintendo nos dice que tal recomiendan el 3d 3ds lx saludos oscar el new si si vas a comprar uno mejor el new porque el lx está padre pero hay muchos juegos que ya nos que son compatibles con el new 3ds xl perdón xl este xl perdón este si ya como que ese tipo de cosas lo que te digo que a mí no me está gustando de lo que está pasando con este cambio tan rápido de consolas no de la misma versión de la misma consola por ejemplo xenoblade xenoblade chronicles en cual que salió para el 3d para el new 3ds no se ve tan bien para el 3ds normal que se supone que es la misma consola pero con un procesador mejor entonces si los programadores tienden siempre a hacer juegos para lo mejor como se vea perfectamente entonces siempre va a tirar a hacer juegos para lo que está saliendo nuevo entonces si te vas a comprar uno si que sea el new 3ds xl aunque si te estamos ofreciendo un 3d x un 3d x un 3ds xl si cómpratelo barato barato si barato nos comentan también para cuando salga lo nuevo de nintendo playstation y xbox ya irán muy adelante no lo que les dije hace rato si pues playstation nintendo playstation y xbox ya va a tener sus bueno por lo menos playstation va a tener su nueva actualización de consola y xbox probablemente también va a ser vr este nintendo estaría entrando apenas a la generación en la que playstation y xbox llevan ya más de dos años este como lo pasó con el wii yu la cosa es con las como decía luis con las este las nuevas cosas que van a traer las las consolas no el radio virtual ahí sí digamos que va a ser un poquito entonces es no hay tanto espacio de en cuanto a la salida pero pues no sabemos nada entonces por ese tipo de cosas por esas especulaciones hasta ahorita todos estamos especulando y ya bien otro comentario nos dice del tema del programa que algunos piensen que por ser nintendo son juegos infantiles es como pensar que por ser caricaturas son infantiles exacto no saben que es una forma de expresión y que hay hay unas con contenido sangriento por ejemplo a lucart y para tener juegos en 3d con super calidad en otras consolas como la microsoft y sony si son malos han pasado muchos pero mario kart sigue siendo de los mejores si tienen muchos juegos buenos y aparte tienen juegos también algunos adultos entre comillas como fatal frame es un gran juego que solamente salió para el wii yu bayoneta bayoneta realmente no es que digamos así como que para toda la familia pues es una es una bruja encuerada que viste su cabello entonces que en el último juego está raro donde sale el cabello si 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 ustedes directan pelos si si pero 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 si esto esta esta concepción de que los videojuegos son para niños pues es no los de nintendo no en general porque si también no pero eso es el nintendo es el el avatar de los juegos para niños es que también porque pasa porque pasa esto no no porque pasa esto o sea te encuentras con personas de que no pues es que los videojuegos son para niños no pero tengo un playstation ah entonces diferente no son videojuegos hombre o sea es para divertirte en ese sentido no habrá juegos que son para toda la familia habrá juegos que son para adolescentes ultra habrá juegos que son para para adultos y habrá juegos que son para lo que tú quieras jugar en ese momento puede terminar un nintendo 3d world es muy complicado si 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 un mario un mario un mario mario maker con un smash bros créeme que no ves a niños jugando ves a treintones sudorosos llenos de grasa de pizza que es el core como nosotros aquí nos dicen también creo que ha tenido mejores ventas el 3d es que las consolas no portátiles si si es la consola más vendida de la serie nintendo es lo que le da es lo que le da de comer a nintendo eso y pokemon eso y pokemon los amigos que es para los amigos los amigos ya no es un no ya no todavía todavía de las ganancias de nintendo lo que le da es pokemon de todo el mundo está esperando el pokemon go es pokemon y las consolas portátiles es lo que le da toda su sí 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 a ver hamlet selecciona uno de aquí y vamos a seleccionar otro ganador de todos los que nos estuvieron enviando a través de whatsapp este es el primero hansel minjares ya obtuviste tu pase para el eje ese así como marco martínez y el último ganador es sergio torres eso es todo ahí están sergio torres marco martínez y hansel minjares son los ganadores y bueno algo más ya para cerrar este tema este pues pues nada esperamos realmente que la siguiente consola nintendo sea buena queremos ver un buen celda eso es lo que queremos y seguramente va a vender consolas no este está en una etapa nintendo en la que no sabemos lo que vaya a sacar no sabemos si sea bueno o si sea realmente conservador como los anteriores consolas pero tenemos fe así como dice luis pues ya le toca una buena si nintendo debería ya meterse a competir con los otros dos que en cuanto a nivel en cuanto a potencia tal vez este es seguir ofreciendo algo diferente porque si eso va a seguir caracterizando nintendo y la gente va a querer comprar algo que sea diferente de nintendo no es lo mismo no quieres un xbox este con la marca de la n quieres una consola de nintendo que te ofrezca algo diferente pero obviamente que ofrezca pues la misma potencia que las otras que puedes jugar hostil party por ejemplo si yo quiero escoger a ver en donde voy a jugar de división en el xbox one en el ps4 o en el nx pues que la nx me dé soporte para ese tipo de juegos soporte en línea por ejemplo no hay juego en línea de nintendo que sea bueno es un es un juego en línea muy básico que sea amigable sobre amigable necesitas muchas cosas necesitas apuntarse nintendo y llegar a un nivel de la otra competencia marzo 2017 entonces marzo 2017 si no se retrasa si no se retrasa bien por último su cuenta de twitter luis diputeibol con b grande a doblatina us y serkenor con s y con k bien llegamos al final gracias por escucharnos sigan en sintonía del 91.5 fm zona 3 en la tercera emisión de zona 3 noticias mañana en punto de las 5 de la tarde nos escuchamos de nuevo pásenla muy bien buenas tardes que nos vemos en el próximo video chau